Bueno, pues estamos ya aquí en Túnel de Vestuario, vamos a recabar la opinión de protagonista y antes de nada vamos a acoger a un protagonista y un amigo. Tomás Joven, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al mal tiempo buena cara, ¿no? No, hombre, no... Bueno, mal tiempo. Cuando pierde, pues bueno, pues si de verdad hay un derbi, pues siempre hay un poquito más... Esa connotación pues te hace que el partido sea un poco más especial, pero bueno, al final de todo son tres puntos y... Y nada, hay que seguir con nuestra tarea, que llevamos un año espectacular y este borrón, pues bueno, tiene que servir de acicate para darnos cuenta que cuando somos humildes y trabajamos bien, pues estamos más arriba. Si bajamos un poquito el pistón, pues no pueden pasar estas cosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido de tu equipo hoy para que no haya mostrado el nivel habitual? Bueno, más que también juega contra otro equipo. Pues yo no creo que haya una diferencia tan grande como la que hay en la clasificación, aunque yo soy de los que cree que esta regularidad y nosotros merecemos, por supuesto, estar ahí. Pero esta es una temporada muy larga y bueno, yo creo que también hay muchos tipos de que si lesiones, que si sanciones y algunos equipos, pues tienen una fase de la temporada en la que por entrenamiento, yo creo que Villa del Río físicamente a nosotros hoy nos ha ganado en todas las acciones, aparte de tener el tema del jugador expulsado, que eso nos ha menemado muchísimo porque ha sido en la primera parte, pero bueno. Yo la verdad que ha sido una jugada que decía que ha empezado a decantar un poco el partido, ¿no? ¿Cómo puede llegar esa expulsión o autoexpulsión para mí, con la experiencia que tiene Manu Romero, un jugador que ha estado jugando en segunda B, Mérida, Plasencia, Porcuna, Oso Blanco y demás, con una tarjeta amarilla y San Linier? Por un lado, tú sabes que yo no soy muy crítico con los árbitros, pero también una entrada y yo creía que lo había insultado, estaba en un derbi y los chavales están dentro, están calientes y solo, aunque se haya referido a él, pero le estaba hablando de un conato de una jugada, yo no me puedo creer que me ha hecho a un jugador en la primera parte por una entrada que no ha sido tan poco, tan alevosa y luego no te pienses siquiera en echarlo porque te ha protestado aisladamente, por lo menos abírtelo yo creo que en la primera parte, pero bueno, que ya digo, no son excusas, el Villa del Río soy superior, no ha ganado y hay que darle la enhorabuena y ya está. La verdad que el equipo también tomaba un poquito este parón navideño, ¿cómo lo ha afectado a tu equipo? Pues parece ser que sí lo ha afectado porque en el campo yo creo que el Villa del Río no puedo dejar de reconocer que lo he visto más entero que a nosotros y eso no tiene, aquí no nos vamos a poner paños calientes y hay de todo, hay un poco de todo, ya digo que el equipo puede que haya caído un poquito también en la relajación de que va al campo de tal, eso es lo que a nosotros nos ha hecho fuerte, el ser humilde, el ser trabajadores, todos los partidos encararlos con una fuerza y un vigor enorme y hoy creo que hemos carecido de alguna faceta donde hemos sido fuertes todo el año, pues hoy nos ha faltado un poquito, aparte que ya te digo que jugar tantos minutos con uno menos también nos ha condicionado mucho. Y también lógicamente hablabas tú y tú sabes que hemos tenido la oportunidad de hablar en estas vacaciones de los equipos de la necesidad prieta, ¿no? El Villa del Río que está ahí abajo metido, tiene que echar el resto, ¿eh? Ahí es donde voy yo también, ¿no? Se ha notado un equipo que, bueno, yo también quería jugar con esa ansiedad, con ese... porque no sé si es verdad que estamos algo más relajados, nuestro... Tenir los deberes hechos. Los deberes más o menos los llevamos encarrilados, porque bueno, nosotros ya sabemos, aquí se le olvida a la gente muy pronto que hemos venido a casa del que el año pasado quedó tercero. Se han invertido un poquito las cosas y, bueno, nosotros tenemos... Yo ya te digo, nosotros, yo, mi equipo, le he dado la enhorabuena por el esfuerzo, pero también le he dicho el tironcillo de oreja de que nosotros tenemos que seguir siendo humildes para llegar a donde hemos llegado hasta ahora. Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque por otro lado, también existe esa presión añadida o esa ambición lógica en el mundo del fútbol, ¿no? En Bugalance. El equipo ha estado cuarto, el equipo ha estado segundo incluso en la clasificación y parece que se os exigía algo más. Bueno, eso es normal porque el público, en este caso, como se dice, es soberano y cada uno ve... Yo sí tengo los pies en el suelo, llevo ya unos años en esta categoría y yo sé que sí, con un equipo como el nuestro, si te duermes, pueden pasarte cosas como esta. Lo que pasa es que tenemos toda una segunda vuelta hasta el primer partido para darnos cuenta de, bueno, el error ha sido al principio, tenemos un corchón, queremos acabar lo más arriba que podamos, pero bueno, tampoco tenemos una presión ni de directiva ni de... La presión no la tenemos que poner nosotros mismos y pensar que, bueno, que somos todos más felices contra más arriba nos quedamos. Oye, dentro de la edad, mira, quisiera destacar dentro de tu equipo a un chaval primero porque era juguestar en edad juvenil que es Milú, que ha hecho un partido muy serio, ¿eh? Un chaval que no ha extrañado. Ya contaba el año pasado, este año lo has dado tú muchos minutos en varios partidos y hoy, a tiempo de titular, en una situación no habitual para él porque normalmente juega más en el costado izquierdo, hoy ha estado en el eje de la zaga y ha hecho un partido serio, ¿eh? Bueno, ya te he dicho que no quiero hablar de bajas porque Villa de Río tenía muchas bajas, nosotros ya vamos arrastrando el tema de las bajas también, pero bueno, son problemas que tenemos todos estos equipos humildes por trabajos, por aparte de las lesiones y de... También tenemos ese tipo de problemas todos, pero ya te digo, ni excusas ni paños calientes, hemos perdido un partido, el equipo contrario soy superior, se le da la enhorabuena y no pasa nada. ¿Y a pensar el próximo domingo? Por supuesto, eso es lo que le he dicho, nada más entrar, que nosotros obtenemos el partido de Aguilar la semana que viene en casa y ya está, y a pensar que haciendo las cosas desde el principio como se dice y como nosotros las hablamos a hacer, pues... Y eso sobre todo, la humildad, que no la perdamos y ser humilde desde el principio porque como nos creamos a alguien, nos van a pegar un zarpazo como el de hoy, nos van a pegar más de uno. Bueno, en el mundo del fútbol ya lo hemos dicho, no hay ni enemigos pequeños, ni campos fáciles, ni balas asequibles. Ya te he dicho que el campo donde hemos venido circunstancialmente está el 12, pero el año pasado acabó el tercero, aunque haya algún cambio de... ¿Vale? Sí. Y entonces siguen jugadoras como Cris, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, sabes que tengo un poquillo de debilidad con ese chaval, y jugadoras que son súper determinantes, yo creo que eso también, desde aquí, dar la enhorabuena al entrenador, a Eduardo, porque el chaval me consta que ha pasado por malos momentos, porque cuando estaba abajo, yo lo he vivido, yo sé lo que ha estado abajo, me consta también que está haciendo un trabajo muy duro y muy constante, y que el equipo está contento con él, yo me alegro muchísimo por él, porque es un chaval humilde, un chaval honrado, y me gustaría que le fuese muy bien. Amigo, muchas gracias por darme mucha suerte para esa puja lanza. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!